Y nos volveremos a encontrar en nuestros encuentros, alcalde, ¿no? Porque cada tres meses vamos a retomar el tema de los encuentros en cada una de las comunidades en donde le podamos hacer seguimiento a estos planes. Seguimiento y también, quizás en algunos momentos será importante actualizarlo, incorporar nuevas actividades, ¿no? Porque lo que estamos escribiendo acá no está escrito en piedra, sino por el contrario, tiene que ser dinámico, tiene que ir actualizándose, ¿no? Entonces, por mi lado, muchísimas gracias a todos. Quiero darle la palabra primero al alcalde para que dé sus palabras de cierre y finalmente a Manuel Ciro como presidente del comité. Muchas gracias. Realmente ha sido un evento muy nutritivo, excelente. Realmente conmovido mucho el tema de que están bien organizados. Ha habido una agenda realmente muy importante, lo que necesitamos todos, todas las comunidades, y que va acorde a lo que nosotros pensamos como gestión. Y es más, hemos podido identificar también la predisposición de muchas personas y también identificar, ¿no?, que acá hay gran recurso humano, ¿no?, que podemos articular muchas cosas para poder dirigir hacia un objetivo común que todos necesitamos, ¿no? Agradecerles de verdad por la invitación y voy a estar yo siempre a la orden de ustedes para poder acompañarles en todo lo que ustedes necesitan para que puedan salir adelante como organización. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y hay que seguir este reunido. Y realmente ustedes se merecen el aplauso porque ya ha estado, mira, ni hambre tienen ahorita, ¿no? Quiere decir que la reunión ha estado interesante y obviamente es un gran inicio para poder construir muchas cosas. Es lo que me convierte en el tema de cuatro años en gestión para poder construir realmente cosas sostenibles en el tiempo, ¿no? Pero todo va a depender también de las partes, ¿no? Nosotros somos gestión y la voluntad que ustedes tienen para poder salir adelante. Muchas gracias. Y después de Emanuel, este es un momento importante, ¿no? Legendario, se va a poder tener el tiempo. Después nos tomamos una fotito ahí todos, por favor, para tenerlo en los registros. Este, quiero agradecerte, señor alcalde, por la invitación que no nos has hecho ajeno. Más bien, gracias a todas las autoridades. Creo que no va a ser ni la primera ni la última. Ojalá, pues, este señor alcalde, que no sea como las otras autoridades que nos fuimos, nos encontramos, queremos trabajar juntos, unidos, este señor alcalde. Yo creo que así van a salir adelante todos estos pueblos, van a salir adelante porque el pueblo te ha elegido y estás al servicio para el pueblo. Este señor alcalde, Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias, entonces, nos vamos a ir para tomarmos la foto. Gracias, entonces, nos vamos a ir para tomarmos la foto. 1, 2, 3. ¡Comité! ¡Unidos por el desarrollo! ¡Comité! ¡Unidos por el desarrollo!